Hola a todos, mi nombre es Matibal Cortés, soy una persona género fluida, pansexual y poliamorosa y estoy con Emilia Schneider, activista transfeminista, estudiamos Derecho en la Universidad de Chile y estamos en representación de OTD, Organizando Transdiversidades, una organización que promueve derechos humanos de personas trans, no binarias e intersex desde una perspectiva transfeminista y de las disidencias sexogenéricas. En términos más simples, trabajamos no sólo para que, por ejemplo, trabajadoras sexuales trans, chilenas y migrantes dejen de ser acosadas en las calles, o peor aún, para que no se mate a las trans en la cara de la gente, como gritamos con orgullo en protestas, sino que también para que niñas y adolescentes no vuelvan a siquiera considerar la posibilidad de morir en el silencio desesperado del suicidio por cómo quieren verse, por quien aman o por quien descubren que empiezan a ser en un país de altísimos índices de suicidio, donde además la adolescencia LGBT y no binaria tiene ocho veces más de riesgo suicida. Así que agradecemos que esta comisión hoy día nos reciba. Primero que todo, tenemos el deber de lamentar profundamente que personas trans y no binarias no hayan llegado a esta convención. Chile perdió la oportunidad histórica de ser el primer proceso constituyente que la reconoce como parte de la riqueza de la diversidad de nuestra población. Si bien valoramos que el sistema DONT privilegie proyectos políticos por sobre figuras individuales, las candidaturas trans y no binarias que obtuvieron votaciones inéditas quedaron fuera por la aplicación de este mismo sistema también dentro de los pactos, privilegiando el arrastre en listas de partidos al declarar como electes a convencionales que obtuvieron votaciones bastante menores, lo que en ciertos casos malogra la representatividad buscada, lo que atenta no sólo contra la democracia, sino que con la urgente necesidad de reducir los obstáculos a la participación política que enfrentamos poblaciones históricamente discriminadas. Dicho eso, ahora nos referiremos a las materias del reglamento. Creemos indispensable la creación de una secretaría permanente de participación que gestione los cabildos territoriales y temáticos, con plataformas digitales abiertas que abran la discusión constitucional con mecanismos efectivamente vinculantes. Es muy importante que exista algún espacio de soporte técnico que cuente con el equipo y los trabajadores necesarios para llevar a cabo logísticamente un plan realista de participación. Por lo tanto, además de lo anterior y la ya constituida comisión de participación, una de las vicepresidencias adjuntas de la mesa asuma el rol de promover la participación. Adicionalmente, proponemos la realización de plebiscitos para dirimir asuntos que no alcancen los dos tercios, pero que sí cuenten con el respaldo de una porción mayoritaria de la Convención. Por otra parte, se deben generar las condiciones, junto a los otros poderes del Estado, para la participación efectiva de trabajadores formales e informales, cuidadores y cuidadoras de los distintos territorios y clases sociales. Ahora bien, respecto de los capildos temáticos de participación, proponemos que se realice uno específico sobre disidencias sexogenéricas, para que adultes, niñas y adolescentes LGBTIQ+, esto es lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, queer, asexuales, arrománticas, entre otras, todas ellas cuenten con un espacio protegido con perspectiva territorial donde se respete nuestro derecho a la identidad, libre de actos de discriminación o intolerancia, que puedan desincentivar su contribución al proceso constituyente, poniendo sobre la mesa temas prioritarios para nuestras comunidades, como el derecho a la educación sexoafectiva integral y no sexista, a la autonomía progresiva de las niñas, derechos sexuales y reproductivos, y a la anticoncepción para todas las personas gestantes, la ampliación del concepto de familias al de redes de cuidado, entre muchos otros que podremos seguir exponiendo en el futuro. También es imprescindible que en el reglamento se consagre explícitamente, explícitamente el respeto al nombre social, el respeto a los pronombres y el respeto a la identidad de género de cada ciudadano en toda instancia participativa del proceso constituyente. Así como también que toda persona que exponga las comisiones de cada funcionario de la convención, de todo asesor de las convencionales, reguardando así su derecho a la identidad consagrado en la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, en la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, y en el artículo 8 de la Convención sobre Derechos del Niño. Contravenciones a esta norma deben constituir faltas a la ética que deban ser conocidas por la Comisión Homónima. Debido a la importancia y la legitimidad pública de la convención, por ser un espacio muy expresivo de la diversidad de Chile y por las esperanzas depositadas en este proceso, es muy importante que quienes ostentan el cargo de convencionales sean muy responsables con sus dichos y acciones. Por ello, el reglamento debe promover un comportamiento probo, transparente y respetuoso por parte de las y los constituyentes, contraria a los discursos de odio y negacionistas de derechos humanos, como el hostigamiento constante que hemos visto contra la Presidenta Elisa Loncón, en cuyos casos la Comisión de Ética deberá pronunciarse y tomar medidas. No somos neutrales respecto al espacio y al lugar histórico que ocupa esta convención, en medio de una profunda crisis de derechos humanos en nuestro país, tras años de impunidad y represión estatal, agudizada tras la revuelta social del 18 de octubre de 2019. Otro asunto que consideramos fundamental pueda ser considerado en la discusión de la presente Comisión y los aparatos logísticos y administrativos de la convención, es el cupo laboral trans-travesti para las, los y les funcionarios de la convención, en concordancia con lo que históricamente han demandado organizaciones de las disidencias sexuales y que actualmente se encuentra esperando ser discutida en el Congreso. No manejamos al detalle la situación financiera y laboral de la constituyente, ni pretendemos con esto pasar a llevar su funcionamiento y estabilidad. Más bien buscamos abrir un debate y creemos importante visibilizar una deuda en inclusión laboral que el sector público puede y debe reparar con nuestra comunidad. Aspiración que creemos comparte también el espíritu de la revuelta social ante todos los pueblos y sectores oprimidos. Por otra parte, el reglamento debe fijar principios de funcionamiento y trato, tales como la igualdad, la no discriminación y la no subordinación, para velar por una convivencia respetuosa y que invita a la participación y el diálogo entre los distintos equipos y la ciudadanía. Además, a propósito de esto, a propósito de un importante debate conceptual que se ha abierto respecto a la paridad en este espacio, queremos dar nuestra posición y por qué creemos que hay que velar por una paridad inclusiva. En este último punto nos queremos detener, porque creemos que debe ser un principio constitucional que permea a todos los organismos colegiados de la República, sean o no de elección popular directa, estableciendo políticas afirmativas y cuotas para los distintos sectores que son excluidos, que somos excluidos de los espacios de toma de decisiones. Entendemos la paridad como un piso mínimo y no como un techo, porque su objetivo es profundizar la noción de representatividad en nuestra democracia, desde un arraigo exclusivamente territorial y electoral a uno que tenga en consideración las barreras de acceso al poder institucional que el cis-heteropatriarcado pone sobre las mujeres y la comunidad LGBTIQA+, y la exclusión estructural que ello genera. Para que la paridad sea inclusiva, debe contemplar explícitas excepciones cuando una persona de grupos históricamente excluidos ha conseguido los votos necesarios para ser electa, para que no ocurra que un hombre ocupe el lugar de una mujer con discapacidad, o de las naciones originarias, o una persona trans, o una lesbiana, o una persona no binaria. Si bien esta discusión surge por la elección de coordinaciones de las comisiones de la Comisión, o sea, de las comisiones de la Convención, marca un precedente y permite adelantar debates entre los sectores transformadores, que somos mayoría en este espacio, y creemos que la democracia en el Nuevo Chile puede ser mucho más que votar cada cuatro años. Hemos barajado con otras organizaciones varios mecanismos para, por una parte, resguardar a la autodeterminación como un elemento esencial de nuestras identidades, y, por otro, evitar el mal uso de estos mecanismos, lo cual podría y debería dar lugar a la necesidad de establecer fórmulas para regular su aplicación, de forma que la Comisión de Ética las aborde en caso de ser necesario. La paridad que imaginamos debe estar a la altura de los anhelos de profundización democrática de la sociedad, y por ello no puede ser solo un criterio formal y binario entre hombres y mujeres, sino aspirar a entendernos todas, todos y todes como pares en la toma de decisiones y la participación en el ejercicio del poder. Sin duda, nos gustaría poder plantear nuestra posición con mayor profundidad respecto a esto, cuando esta convención aborde la paridad como un principio de nuestro sistema político. Nos despedimos muy agradecidas de haber podido compartir con ustedes las reflexiones y propuestas que hemos elaborado desde OTD en diálogo con otras organizaciones y activistas de las disidencias sexuales y de género, agrupadas en la colectiva Duras. Estamos muy disponibles de seguir colaborando mediante los documentos que podamos generar para este y otros espacios de la convención. Esperamos sean un aporte al debate que vendrá y que siga avanzando por el bien de todes este proceso constituyente histórico en nuestro país y el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Ofrezco a continuación la...